Cuando crees que ya lo has visto todo, te das cuenta de que aún te faltaba algo por ver. Y eso era el duelo de las dos Ds. Un enfrentamiento entre dos futbolistas que jugaron en primera. Uno espera volver algún día, y el otro sabe que los años buenos ya se fueron. Se enfrentan el segundo y el tercero. Y el primero en caer siempre es el más canchero. El mismo que le resuelve las dudas al árbitro y el que obedece a Dani cuando este le reta. Después de esas tímidas presiones, volvió a ayudar al colegiado. Es ahí, es ahí. Y si hay que apagar un fuego, ahí está él. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Porque es un especialista apagándolos, creándolos y generándolos. ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, vamos! Le encanta el fútbol, le encanta manejar la pelota y le encanta demostrar que ya ha estado en el infierno de bronce. Callaito. Callaito. Callaito dejó a Sotres cuando le dio una innecesaria coz para demostrar a la grada su deportividad y un baile andaluz con su saeta. El cierre del primer tiempo hizo que Barral echase humo. ¿Y quién sabe si terminaría siéndolo? Porque dicen que el gol se tiene o no se tiene y que nunca se olvida. Y David siempre tuvo ese instinto que le hizo ser distinto, diferente, legendario y efectivo. Después de disparar primero y de herir a Dani Sotres, se relaja como ese bonaerense y se viene arriba. Pisarita por aquí, intento de piscinazo por allí, su clásica explicación y un remate que se convierte en un despeje. Todo eso para demostrar que esto no es un juego, porque él ha venido para luchar todos los balones. Su batalla ya ha terminado. Nadie dijo que el ganador saldría vivo. El caso es que Barral dejó al Inter segundo y se convirtió en el ganador del duelo de las 2Ds, dejando a Sotres con esta cara mientras él sonríe con la mirada. ¡Gracias!